Cuando suena el bailete Mi gata ya se pega Quiere que le de el trequete Azótate mamita, ven y atrévete Tú eres una loca, yo lo puedo divisar No me puedo controlar Cuando te veo bailar Es que te quiero azotar Por delante y por detrás Y que tú me pidas más Al estilo double A Mamacita no lo niegues Sé que a ti te encantará Mejor vamos a bailar Conecate Vete preparando porque tengo todo el mando Que es un pro ya muy valiente que no vas a soportarlo De arriba para abajo que ya armemos un relajo No te pongas sin vida porque ya vamos para el arco Oye Dj que siga el perreo con el treke, 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 treke treke Tracadak, 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 tracadak Tracetetet quan Cuando suene el bailete quiere que le de el trekete Le te tre quete, le te tre quete Tre quete, le te tre quete Con el que Trequeteque TREQUETE TREQUETE Representando la vieja escuela DJ, DJ, DJ Beckman Jum, Jum, Jum Steve DJ, DJ, DJ Nessie MG, Lion A doblarte